Hola, muchachos. También, muy bien. Nada, igual debajo, cuando llegas a parar, si se paga. Saludos, tu hermano, saludos. Vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, bailando! ¡Vamos, Pe! ¡Vamos, Pe! ¡Me he hecho cansar, Pecari! ¡Chapado! No quería que me iba a hacer cansado. ¡No se le gustó que agarra! ¡Vamos, acha! ¡Vamos, acha! ¡Mirá, vos! ¡Metetelo adentro, Lely! ¡Entra, güey! ¡Estire, estire! ¡Eso! ¡Metra por la boda! ¡Salí, vamos, salí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, esperamos! ¡Vamos, esperamos! ¡Vamos, esperamos! ¡Muy bien! ¡Tú vas a matar! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Si no fuera! ¡Ven! ¡Siga...! ¡Para quedarlo, Lely! ¡Para quedarlo, Lely! ¡Para quedarse, Lely! ¡Muy bien! ¡Vamos a estar ahí! ¡Sí! ¡Sie parados! ¡Sie parados! ¡Sie parados! ¡Sie parados! ¡Sie parados! ¡Sie parados! ¡Uy! ¡Está cagada la batería! ¡Uy! ¡Está cagada la batería! ¡Tiene el segundo! ¡Último 10! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Descargue eso! ¡Descargue! 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 ¡Descargue!